Organizado por Fodeco, mañana se va a llevar a cabo una reunión preparatoria de lo que va a ser la audiencia pública por el incremento en las tarifas del servicio de gas. Sí, la verdad que a todos los usuarios del servicio de gas, mañana se va a realizar, convocado por Fodeco, una audiencia pública preparatoria en San Miguel de Tucumán, calle Crisóstomo Álvarez, 134, a partir de las 9 de la mañana, donde están invitados instituciones, dirigentes, sociales, usuarios en general del gas. La idea es que esta reunión que va a tener carácter de asamblea, podamos unificar criterios y llevar una ponencia unificada a la audiencia del día 16 que se va a realizar en Buenos Aires. Así que por eso es que todos los que puedan estar mañana, a partir de las 9 de la mañana, en Crisóstomo Álvarez, 134, es importante que asistan, necesitamos su opinión, sus conocimientos, sus reclamos, sus planteos, para que cuando vayamos nosotros a representarlo en Buenos Aires, podamos llevar una voz cantante a Buenos Aires. Por eso, esta audiencia tiene carácter de audiencia preparatoria en relación con la que va a ser el día 16 de septiembre en Buenos Aires.